Los hechos que rodearon la muerte del abogado Javier Ordóñez en el proceso policial y la reacción de la ciudadanía motivaron a un debate de control político en la plenaria de la Cámara. Diversas propuestas para mejorar el accionar de los integrantes de la Fuerza Pública se escucharon durante el debate citado por los partidos de oposición. Haciendo uso al Estatuto de la Oposición, los partidos alternativos pidieron la realización de este debate en el que expresaron su rechazo por actuaciones fuera de proporción por parte de algunos miembros de la policía que en algunos casos han quedado impunes, pero asimismo expusieron y plantearon propuestas y soluciones para mejorar el accionar de la Fuerza Pública. Evidencié cómo la impunidad, la no justicia por casos anteriores de asesinato cometidos por policías son factores que posibilitan que la policía no asuma su responsabilidad y vuelva a cometer estos actos delictivos. Nosotros tenemos un proyecto de ley que reforma el aspecto disciplinario, regulando claramente procedimientos, estableciendo la prohibición del estrangulamiento contra personas desarmadas, prohibiendo el uso indiscriminado del taser como ocurrió en el caso de Javier, imponiendo la obligación de tener sistemas de biovigilancia en el interior de los CADI para que no pase lo de Javier. Y una propuesta de reforma a la policía que recoja de nuevo una figura que fue muy interesante después de la constitución del 91, un comisionado civil para que de la mano de la policía trabajara en la contención de actuaciones abusivas por parte de la policía. Por su parte, el partido de gobierno y otras colectividades defendieron la institución, pero asimismo estuvieron de acuerdo con realizar reformas para mejorar la acción policial. Ninguna suerte de reforma debe venir de un sector ideológico que considere que cualquier persona, hombre o mujer que porte un uniforme es un enemigo del Estado o un criminal, pero también tenemos que partir de la base de entender que todas las instituciones son sujetas de mejora. Necesitamos tener una fuerza pública robusta, que sea una fuerza pública dotada de legalidad, pero también excluir de la fuerza pública y condenar con toda la fuerza aquellos actos de personas que hacen parte de ellas, pero que se aprovechan en algún momento de ese poder para acometerlos. El presidente de la corporación, Germán Alcides Blanco, también se refirió a este debate. Manifestó su defensa por la Policía Nacional como institución, exceptuando los casos individuales. Colombia vive momentos muy difíciles por los hechos que conoce la opinión pública y que involucran a algunos agentes de policía. Desde la Cámara de Representantes nosotros hacemos un llamado a que las responsabilidades en el país son individuales, no son institucionales. Creemos en la Policía Nacional y en su institución. Hemos supeditado un debate de control político a través del estatuto de la oposición. Obviamente hay posiciones encontradas respecto del accionar de la fuerza pública, pero institucionalmente respaldamos a la Policía Nacional y obviamente solicitamos el castigo y el juzgamiento a los que individualmente al interior de la institución cometen actos contra la ley.